Bien, y en el tramo final de Punta a la M en vivo vamos a hablar de el changómetro ahora. ¿Qué es el changómetro? Te voy a contar que es el medidor de nuestras compras. Un nuevo instrumento, una nueva herramienta de fada que permite medir o entender un poco lo que es el comportamiento y la temperatura de la inflación. No, ni más ni menos. Mes a mes propone innovar en formas de entenderla al profundizar sobre la inflación producto por producto. Y entonces, por ejemplo, podemos calcular aproximadamente la canasta, la canasta navideña, la canasta de alimentos y tantas otras cosas. Pero ahora vamos a medir la cena navideña. Vamos a medirla, es una forma de decir, porque la gente de fada ya lo hizo y David Miasso, el licenciado David Miasso, economista, jefe de fada, nos va a dar detalles al respecto. David Paula, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar conversando contigo. Igualmente. Bueno, ¿cómo es esto? A ver, del changómetro y lo saladito que se viene para la cena de Navidad, que un poco ya lo sabemos, pero la historia de esto es entender cuál es el comportamiento, el porqué de la inflación y cuánto cuesta la cena navideña con respecto a hace 10 años, por ejemplo. Bueno, en este caso lo que hicimos fue seleccionar una serie de productos que tranquilamente podrían estar en una cena navideña. Tomamos un kilo de asado, lechuga, tomate, una gaseosa, un pote de helado, un kilo y medio, una sidra, un pan dulce, un turrón, un postre de maní, como una sumatoria de productos que tranquilamente podrían estar. Y ese sumatoria de productos hoy vale 6.030 pesos. En diciembre del año pasado costaba 3.240 y en diciembre de 2017 630 pesos. Es decir, pasó de costar 630 pesos hace 5 años a 6.030 hoy. Es decir, se multiplicó por 10 el costo de este ejemplo que podría ser una cena navideña. 10 veces más que hace 5 años. Y un dato, porque también en el informe ustedes especifican esto que tiene que ver con el postre y lo que se podía comprar con mil pesos hace 5 años, hace 2 años, el año pasado. Hoy con mil pesos no se puede comprar nada. Bueno, justamente ese análisis lo hacemos porque siempre tratamos de recalcar con este informe que el problema no son los precios, digamos, el problema no es que las cosas suben. El problema de fondo es el peso, es que nuestra moneda pierde valor. Y por eso lo ponemos con este ejemplo de que compraba un billete de mil pesos. Un billete de mil pesos en diciembre de 2017 compraba 18 botellas de sidra. Hoy compra una. Es decir, ese billete de mil pesos perdió el poder de compra de 17 botellas de sidra. O compraba 64 garrapiñadas de maní. Hoy compra cinco. Es decir, el billete de mil perdió un poder de compra de 59 paquetes de garrapiñadas de maní. O compraba en diciembre del 17 15 pan dulce y hoy alcanza para comprar solo uno. O compraba cuatro potes de helado y hoy no alcanza ni para uno, alcanza para medio pote. Entonces ahí se ve, con algunos ejemplos concretos como pueden ser estos, como la moneda va perdiendo poder de compra contra productos que nada tienen que ver. Porque nada tiene que ver ni la producción ni los insumos de la sidra que se hace con manzana proveniente de Río Negro. Con el pan dulce que se hace con harina de trigo proveniente de la región núcleo, por darte ideas. O la garrapiñada de maní que se hace con maní cultivado ahí en el sur y este de Córdoba. Y azúcar de Tucumán, digamos. Producciones que nada tienen que ver una cosa con la otra. Y ahí se ve que el problema de fondo es justamente que los pesos cada vez valen menos. Y entonces, vamos a lo importante, la cuestión de fondo. La inflación y cómo luchar contra la inflación. ¿Qué medidas tomar contra la inflación? Luchar como ciudadano o ciudadana es muy poco lo que podemos hacer. Digo, ¿qué política se aplica para esto? Y voy directamente a un dato que tiene que ver con la inflación. La última medición, el 91% que da para el 2022. Vos decís que hay una expectativa del 100% para el año que viene, a pesar de la implementación de diferentes programas. Que algunos atribuyen como que ha frenado la inflación para que no terminemos en el 100% este año. Entonces, que han tenido algún tipo de resultado. Llámale precios justos, precios cuidados, el acuerdo con calzados, con zapatillas, con celulares. Estamos acordando. Una cosa de locos. Pero bueno, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, yo te hacía hincapié y infada, lo hacemos siempre hincapié en este informe. En que el problema no son los precios y el problema son los pesos. Y esto, ¿por qué? Porque medidas orientadas a contener el aumento de precios, que son la consecuencia en realidad del problema, no son medidas que van a tener un efecto duradero para controlar la inflación. Lo único que terminan logrando es postergar aumentos. Bueno, si yo le pongo un congelamiento de precios, un acuerdo para que estos próximos dos o tres meses aumente poco. Si yo no soluciono el problema de fondo, lo único que estoy logrando es que, bueno, el aumento que se iba a dar este mes y el mes que viene, se dé en marzo, en vez de darse ahora, ¿no? Lo único que logro es postergar el aumento, no evitar el aumento. ¿Por qué? Porque el problema, o sea, la suba de precios es la consecuencia del problema. ¿Cuál es la causa y a dónde deberían estar realmente apuntadas las medidas? Decíamos, es la pérdida de valor de la moneda. Entonces, las medidas deberían estar orientadas a que nuestro peso deje de perder valor. ¿Cómo deja de perder valor el peso? El punto uno es dejar de imprimir pesos. Si yo todo el tiempo estoy imprimiendo pesos que nadie quiere, la única consecuencia directa es que esos pesos valen menos. Entonces, primero tengo que dejar de imprimir pesos. Para poder dejar de imprimir pesos, el gobierno tiene que lograr un equilibrio fiscal. Si el gobierno sigue gastando más de lo que recauda, no le queda otra que seguir imprimiendo pesos. Entonces, esas son las dos cuestiones centrales por las que hay que arrancar para en algún momento poder frenar la inflación. Y junto con eso, un plan económico. Porque el peso, el dólar, el euro, el real brasilero, el guaraní paraguayo, no son más que un papel que dice vale por tanto. Y ese papel vale en tanto el país genere confianza. Entonces, también se necesita un plan económico que genere confianza en el futuro del país. Que de alguna manera delimite cómo se van a ir solucionando los problemas para que podamos pensar, bueno, hoy estamos mal, pero dentro de un año, dentro de dos años vamos a estar mejor. Hoy la visión que hay es totalmente la opuesta. Hoy estamos mal y dentro de un año vamos a estar peor. Entonces, esa falta de confianza y ese pesimismo sobre el futuro económico del país, lo único que termina también generando es una falta de confianza en la moneda. Y como la moneda es solamente un papelito que dice algo, ese papelito vale menos. Bueno, y nadie quiere afrontar el costo político de todo esto que estás delineando, porque son muchas cosas y hay cosas que hay que tomar determinaciones que no son agradables para nada. Digo, dejar de emitir, tener en cuenta lo que es el déficit fiscal y cómo ajustar, mientras el FMI también tiene su alineamiento y sus pautas que tenemos que respetar, mientras los salarios están perdiendo. ¿Cuánto hemos perdido desde 2017? ¿22,5% del poder adquisitivo? Exactamente. Desde diciembre de 2017, los salarios en promedio han perdido el 22% del poder adquisitivo. Eso significa, para ponerlo en otros términos, si podía comprar 4 kilos de algo y puedo comprar 3 kilos de algo. Claro. Y ese es el promedio. Los asalarios informales han perdido bastante más que eso. Bueno, nadie quiere bailar con la mafia, digo. Es como que están dilatando las cuestiones, las decisiones importantes, pensando siempre para variar en la cuestión eleccionaria, ¿no? Bueno, creo que vos usaste una palabra clave central en todo esto, que es dilatando. ¿Por qué? Porque estas cuestiones, tarde o temprano hay que solucionarlas. No es cuestión de, por ejemplo, los subsidios a las tarifas. No es cuestión de si se eliminan o se reducen o no. Es cuestión de cuándo. Y mientras yo más tarde en hacerlo, más problemas genero, porque más necesito emitir, más inflación estoy generando, más deterioro del salario. Entonces, yo creo que vos usaste una palabra muy clave que es dilatando. Acá la cuestión no es si se hacen las cosas o no se hacen, sino cuándo. Y mientras ese cuándo sea más tarde que temprano, los desequilibrios que se van acumulando son mayores. Entonces, cada vez el problema se hace más grande. Si yo este problema lo solucionaba hace 10 años, era una cosa. Si lo lograra solucionar hace 5 es otra. Y si lo voy a solucionar dentro de un año, es otra cosa. Cada vez la distancia de lo que hay que hacer es cada vez más grande. Bueno, decí que vamos a cenar lo mismo que hace 5 años, porque nosotros todos ganamos 10 veces más. ¿No es cierto? Seguramente. ¿Qué vas a cenar para Navidad, David? Bueno, esa es la cuestión. Es lo que decíamos recién del poder de compra. O sea, los precios se han multiplicado por 10, pero los ingresos no. Y ahí tenemos esa pérdida del poder adquisitivo que mencionábamos recién. Entonces, la cena va a ser más chica, más acotada, más frugal. Una ensaladita de fruta. Bueno, hacerla un poquito más acotada no nos vendría mal en términos alimenticios. Pero bueno, lo importante también, bueno, que no se nos pase de alto lo importante, tanto de los festejos de esta semana como de las fiestas, que es compartir y disfrutar. Muchas gracias, David. Y felices fiestas si no nos vemos antes. Gracias. Igual para vos y que nos están escuchando. Licenciado David Niasso, todos los informes de FAD están disponibles en sus redes, en la página, con el detalle pormenorizado de la metodología de medición y los productos que han sido parte de estos informes. Nosotros vamos a llegar al final. Ahora se viene mensaje directo. Y saludamos a todos los campeones y campeonas con mucha alegría, muy, muy felices estamos hoy. Nos vamos a ir cantando, nos vamos a ir bailando, nos vamos a ir siempre con el corazón celeste y blanco que nos queda ahí para disfrutar un rato largo.